Me preguntaban si una preparación de un atleta natural es igual que una de un no natural. ¿La preparación a nivel de entrenamiento? A nivel de entrenamiento, nutricional y suplementación, todo es diferente. Primero, un atleta natural, por ejemplo, hablando del cardio, ¿para qué haces cardio? Puedes hacer un poquito si quieres, si tu trabajo es muy sedentario, sí que puedes hacer. Pero realmente ahí sí que veo más calidad no hacer cardio, incluso entrenar al fallo, ¿para qué? No te vas a recuperar porque no tienes esa pequeña ayuda. A nivel nutricional, lógicamente, no vas a poder asimilar tanta cantidad de proteína. Tienes que enfocar la nutrición en un aspecto más hormonal, intentando incrementar la testosterona de forma natural con un atleta más alta en grasa, ¿vale? Y moderada, incluso moderada y en carbohidratos sin grasa. ¿Verdad? Y en proteínas. Proteínas. Porque tu cuerpo no es capaz de asimilar tanta cantidad de proteína, ¿vale? Cambian muchos factores. Y luego está la suplementación. La suplementación es la que te va a ayudar a mejorar la recuperación, a que sea más eficiente tus entrenamientos, pero cambia. Cambia, por supuesto. Cambia en todos los aspectos. ¿Vale? En cuanto a volumen de entrenamiento, en cuanto a frecuencia de entrenamiento. ¿Vale? Date cuenta que no vas con super, vas con diésel y de baja calidad. Entonces, el cuerpo va, pues, me cuesta un poquito más. ¿Vale? Sí, yo muchos. Yo también. Muchísimos. Naturales acabo hasta con gente no natural. Alexis, por ejemplo, ganó la Copa del Mundo, Campeonato de Europa absoluto de IFB. Creo que fue la Olimpia absoluto en Inglaterra, Campeonato del Mundo. Todo, todo, todo natural. Ahora, hablamos de una teta de 63-64 kilos, ¿eh? Y con más de 10 años de experiencia entrenando. Luego, personas que han tomado sustancias, que han dejado de tomarlas por años, también lo he hecho. Y salir en campeonatos naturales y ganarlos. Es lo poco, o sea, es poco frecuente. Y hacer un campeón, que un natural, que un natural en condiciones normales. Pero a partir de 10 años, más o menos, supuestamente, se considera que el cuerpo ya tiene un estado natural incluso. Si gane a un no natural, es complicado. Está claro. O sea, juegan en otra liga, por lera general. Y el no natural, que compite y gana de manera natural, cuando pasas a no ser natural, pues es un Ferrari, la mayoría de las veces. Entonces, evidentemente, se puede, pero es complicado. Y se puede en una categoría como en física, en culturismo. Nadie gana un campeonato de España. Es muy difícil. Nadie gana un campeonato de España con 100 kilos secos de manera natural. Nadie. Y aparte que Arlesi es militar. Sí, pero da igual a empezar militar. O sea, yo, por ejemplo, en mi gimnasia he entrenado a un chico que, Álex, que es natural. ¿Natural por qué? Porque tiene un problema de corazón que no se puede pinchar, básicamente. Si no, se ciclaría desde hace años. Entonces, ha competido de manera natural en un campeonato de... Y ese chico, pues dices, joder, es natural. Sí, es natural, pero como él, he conocido a uno. Sí, es verdad. No he conocido más. Y he conocido a mucha gente. Sí, también es verdad. O sea, al final, se cuentan con los dos de una mano. Entonces, la gente que va de natural, o sea, generalmente se tiran en pista de una manera. Otra cosa, también se puede llegar a un nivel muy alto sin ir hasta las trancas. Yo también te lo digo. Por supuesto. Eso también. Pero ya no vas natural. El ir natural te condiciona mucho. Pero en realidad, al final, tanto el natural como el natural tienen que hacer las cosas igual de bien. Solo que tú no vas a llegar aquí y el natural aquí. Pero al final es lo mismo. Por eso la gente que desecha tierra por tierra, la gente que se cicla, para mí es que no tiene ni idea. Porque no sabe lo que cuesta competir. Cuando has competido y has estado y has competido a un buen nivel, o tú yendo a un nivel y has competido veces. No me vale que hagas un regional y ya estás competido porque eso no es competir. Es competir una temporada, otras y afrontar eso. ¿Sabes lo que cuesta? Valora lo que gusta llegar a eso y nunca vas a echar por ti el trabajo de un tío que es ciclarse. Pero sí que es verdad que siempre la gente natural es más complicado. Se puede, pero es infinitamente más difícil porque no llega al nivel que va a llegar la persona que va con ayuda. No se puede, o lo podemos hablar así, pero no voy a explicar que... Vale. 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 Vale, aquí nos plantean, pone que no es una pregunta, que siempre se habla sobre preparación y regulación en hombres, pero no mujeres. Me gustaría que tratásemos este tema. Y qué opináis sobre el cóctel de Meyers en chicas. Meyers. Meyers. es como a nivel hepático una depuración intravenosa. A ver, no voy a entrar en detalles porque no quiero entrar en detalles, lo que hemos venido a hablar hoy aquí es de los fundamentos básicos de lo que es nuestro deporte, la nutrición, descanso, entrenamiento, el tema ergogénico es algo que yo no lo comparto porque no soy médico deportivo, últimamente yo cuando aplico algo es por experiencia, tampoco voy a hacer apología de ese tema, pero sí que, vamos a ver, en cuanto al tema de si las mujeres deberían hacer una recuperación, sí o no, depende de lo que hayan tomado, ¿vale? Entonces depende de qué sustancias, sí deben de hacer una recuperación hormonal propia, ¿vale? Sí deben de hacer, depende de lo que hayan consumido, dictables, orales, y sí deberían de hacerla y hacer como los hombres, su chequeo hormonal, o sea, su chequeo con su análisis de sangre, se debe de hacer, sí, igual, ¿vale? ¿Qué opinas del cóctel de Bayer? Pues estupendo, si lo puedes hacer, estupendo, porque es una, o sea, siempre es funcional, o sea, hay más personas que toman sustancias, ¿vale? El limpiar receptores, el sistema hepático, todo esto es, al final de salud, estos cócteles básicamente se utilizan para clínicas de antiaguin, por ejemplo, para rejuvenecer, si es una persona que toma sustancia, toma mucha suplementación, pues le va a ayudar a depurar, a desintoxicar, a, digamos, a crear un mejor estado de salud interno, ¿no? Pues lo veo funcional, ¿vale? Mi opinión acerca del tema de chicas, a ver, primero, yo pienso que cuando una chica se anima a tomar algún tipo de sustancia, yo el único, el único, la única justificación, justificación entre comillas, que yo encontraría o lo entendería, era si realmente esa chica tiene la capacidad de llegar muy lejos en la competición donde vaya, porque los riesgos que le va a suponer en su vida o en su, lo que le puede repercutir, no compensa, a no ser que realmente pueda llegar a un nivel altísimo y pueda realmente conseguir algo, porque he visto mucha gente, muchas chicas, que luego se arrepienten de, y además, como des un paso y salga mal, ya no hay vuelta atrás. Un chico, bueno, al final, puede, digamos que los efectos secundarios que tienes, o te puede acarrear, bueno, sí, en el peor de los casos, pues es chungo también, pero en una chica es muy complicado, muy complicado primero tener acceso a cosas fiables de farmacia. Pero es que el concepto se aplica a los conceptos también, o sea, tanto el hombre como la mujer. Lo que pasa es que en la mujer, el problema es que hay muchísima desinformación, pero muchísima, pero no os podéis imaginar hasta dónde, ¿vale? Y lo que no se dan cuenta es que son mujeres y tienen un sistema hormonal más complejo que el de un hombre. Si de verdad sabes preparar una mujer, o si de verdad tienes conocimientos, hazlo, si no, olvídate, ni la toques. Y también tengo una cosa, bikini, sí que estoy completamente, se puede llegar a un nivel muy alto de manera natural. Es más, si tú vas a un nacional con cosas, nunca vas a llegar ya a nada, o sea, ya te lo digo, o sea, no vas a, no vas, la gente buena, 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 ya destaca en un regional sin nada. En el regional ya hay chicas que no van con todo. Mira, yo he preparado a Ana, a la que preparé yo durante mucho tiempo bikini, su primera nacional no era que fuera sin ayudas, que fue prácticamente sin entrenar y ya se ve ser abonada, tú primera, ya está, vale, porque tienes que tener unas cualidades que la química no te va a paliar, porque un culturista, bueno, o sea, tú tienes un tío, yo he visto tíos que de manera natural no son buenos y luego son buenos responderos a la química y se han hecho súper culturistas porque son, tienen una genética que responde a la química muy bien, pero es que las chicas, lo que van a conseguir con la química, no va a ser lo que le va a hacer clasificar más alto como bikini, la química no te va a poner una cara más bonita, ni, sí, te va a joder el culo, pero si luego no tienes los demás, los demás atributos, no vas a ir a despuntar, entonces, ¿para qué?, mi opinión, claro, cada cual haga lo que quiera, lógicamente. Pero no es como en Memphis, o sea, tampoco es necesario llegar hasta cierto nivel, igual que bikini, hasta cierto nivel, pues lo bueno que el bikini va mejor, porque bueno, pide más delgadita, más natural, pues mejor, ahora sí que tienes que ir sin nada, ¿vale?, claro. Pero no hay problema de precipitación de tiempo. Sí, efectivamente. Claro, pero si tú quieres competir y llevas en 15 años, el tiempo se precipita. Claro, las chicas que vienen bien agradecidas físicamente, pues tienen la suerte de entrar enseguida a la categoría, pero es una pena que una chica con sobrepeso, que tenga un cuerpo que quiere moldearlo, pues tiene que ser consciente de que necesita tiempo. Y el tema luego de la regulación de las bikinis son complicados, sobre todo porque, más que el tema hormonal, bueno, el tema hormonal al final, son dietas tan hipocalóricas durante tanto tiempo, que al final si la acompañas de T3, T4, al final la cargas, tú terminas de competir y tú pidele a una chica que cuando acaba de competir, que se salte la dieta un día, pero que al día 7 vuelva a comer, te va a decir que imposible. Entonces, tiene una etapa en la que se lo comen todo y rebotan de manera de locos. Además, trastornos de la alimentación, a mí bikini me parece una aberración en el 90% de los casos, yo las dietas que hacen las chicas, si tienes que pasar por eso para competir, no compitas, no compitas, porque eso te va a cargar muchísimos problemas en el futuro, chubos de verdad, trastornos de la alimentación, la gente cuando se va a comer su comida libre, se ponen a comer bollos y se lo comen a cara de perro en casa, esa gente tiene un problema, esa gente tiene un problema y no lo sabe, pero tiene un problema muy gordo, tiene un trastorno de la alimentación, o sea, tiene un problema que ha desarrollado a raíz de la competición, o sea, hay muchas personas que la competición les quita mucho más de lo que, bueno, la mayoría, pero hay otros que es que terminan con ellos, y sobre todas las chicas, porque realmente no compensa, a no ser que tengas una genética que te permite prepararte de manera coherente, sin hacer dietas de 300 calorías durante meses, si es una chica que te puedes preparar, como tú comentabas, comiendo 50 de crema de arroz, pues prepárate, claro que sí, eso es para ti, vas a sufrir como sufro yo, pero no vas a sufrir como sufre la que se come 75 gramos de pollo tres veces al día con brócoli, que las hay. Eso está en mano de la persona que le está echando la mano, o ella misma, que sea consciente de que no es el camino correcto para llegar al objetivo que ella busca, hay que educarlas, enseñarlas que hay que comer, hay que comer. Y luego entender al atleta también porque tú no sabes si se salta a la dieta o no, pero si llega a un punto y te voy a probarla, te voy a quitar durante una semana los hidratos, y la tía no baja de peso, al final entiendes, entras en un bucle que al final es descargar para que ella se dé un atracón el fin de semana y otra vez descargar. Entonces, que no siempre la culpa es del preparador, también tienes que conocer con quién estás trabajando. Una tía que se tira cinco meses a dieta sin fallar, llega el día de la competición y está comiendo como una persona normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!